El DS4 es un vehículo situado en el centro del segmento premium C y que sigue siendo estratégicamente importante en la firma gala. A las puertas de la electrificación total fijada para 2024, DS continúa acelerando su desarrollo y tras 10 años de vida se ha hecho un hueco importante entre los compradores del segmento premium. Estéticamente, el nuevo DS4 mantiene sus proporciones con respecto a su generación anterior, 4,40 metros de largo, 1,47 de altura y 1,83 de ancho. Son, posiblemente, los únicos datos que no cambian en esta nueva generación, ya que los cambios exteriores e interiores son significativos. Frontalmente destaca la nueva firma lumínica con unos faros muy afilados que se incorporan en la aleta lateral y unas luces diurnas en forma DS que le imprimen personalidad y carácter y que se unen a los faros en la parrilla. Incorpora el sistema DS Matrix LED Vision que combina iluminación matricial y direccional y se complementan con dos líneas de 150 legs, de los que 98 son para las luces de día. En el lateral destacan los tiradores de las puertas, que son escamoteables y que solamente salen de su posición cuando los pulsamos para abrir las puertas. Por su parte, en la zaga destaca una luneta muy inclinada sobre la que se extiende un techo en color de la carrocería. La línea mantiene la misma estructura que el frontal, con curvas y aristas vivas que le proporcionan elegancia y refinamiento. Unas características que enfatizan un diseño con parachoques especiales, sutiles toques cromados y un techo también disponible en negro para dar una imponente apariencia atlética. El savoir-faire del fabricante francés se traslada también a su interior. La digitalización es máxima y si hay un hecho que destaca por encima de todo es la búsqueda de que el conductor no aparte la mirada de la carretera y el vehículo le haga fácil la conducción situando la botonería en lugares accesibles. Es por ello que el salpicadero tiene una forma continua, semicircular, que comienza en una de las puertas y termina en la otra. En la parte superior, tanto de la puerta del conductor como en la del pasajero, se incorporan ahora los mandos de los elevalunas eléctricos para que no haya que hacer movimientos extraños que impliquen perder la concentración de la conducción. En esta ocasión, nuestros expertos se pusieron al volante de la motorización Blue HDI de 130 caballos acabado trocadero, un vehículo que incorpora llantas de aleación de 19 pulgadas acabado Firenze, DS-Airy System o el acceso manos libres Proximity. Destaca su suave conducción, su aplomo sobre el asfalto y, como no podía ser de otra manera, su exclusividad y confortabilidad. Muy importante es también la insonorización del vehículo en la rodadura. El uso de soluciones técnicas como la soldadura por unión, así como componentes de suspensión y dirección completamente rediseñados, garantizan un confort de conducción que lo convierten en una referencia, gracias a una rigidez óptima de la carrocería y a una forma de sentir la carretera excepcional que invita al placer de conducir.